bienvenidos al curso de formación de expertos en panels en esta oportunidad les voy a mostrar cómo pueden clonar su follow up panel o su funnel de seguimiento como prefieren llamarlo y cómo compartirlo con otros usuarios de clickfunnels vale y lo primero que tienen que tener en cuenta que tienen que tener la cuenta de clickfunnels platinum para acceder a esta funcionalidad ya estoy dentro de follow up panels y voy a dirigir a donde dice follow up panels para ver cuáles son los follow up activos y tengo dos entonces supongamos que quiero clonar este quiero duplicar este follow up panel entonces voy a ir aquí donde están los tres puntos y voy a hacer clic donde dice clon y ya está ya está clonado mi demo follow up panel incluso y si quiero compartirlo me voy de aquí y voy a hacer clic en voy a entrar adentro vamos a entrar dentro de nuestro panel recién clonado y hacemos clic en share simplemente copiamos el link acá este link lo copiamos en nuestro portapapete control c o comment c y lo pueden compartir con cualquier persona que tenga una cuenta activa de clickfunnels platinum vale listo eso es todo espero les haya gustado el vídeo si hay alguna pregunta adicional no duden en contactarnos nos vemos pronto chau si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook